Y continuó la cobertura del Fantastic Fest con Bookworm, la nueva película de Elijah Wood, dirigida por Ann Tinson, mejor conocido por producir las antologías de The ABCs of Death, Housebound, Turbo Kid, Death Gassam y The Greasy Strangle. Y por dirigir con Tu Daddy, también protagonizada por Elijah Wood, quien en este filme hace The Strong Wise, un mago de estos de televisión como Chris Angel, que se encuentra en el fondo de su carrera y quien tiene que ir a New Zealand a cuidar a su hija tras la mamá de ella tener un accidente. Y en base a lo que estoy diciendo, parece que Elijah Wood es el protagonista, pero realmente no, la protagonista es su hija, quien sale desde la primera escena, Mildred, interpretada por Nell Fischer. Vamos a hablar de lo bueno primero. El elenco, las actuaciones, pero la fotografía aquí es la estrella. Esta es una película que se ve hermosa. Imagínate Lord of the Rings, pero en una comedia-drama familiar de aventura-ish, esta película mezcla muchos géneros. Hay un momento donde la película coge un toque oscuro, porque pasa algo con otras dos personas que llegan y tú piensas que la película se va a ir por ahí. Yo hubiera querido que la película se hubiera ido por ahí con algo más oscuro, un tema más serio, pero no, la película se mantiene bastante light. Pero la fotografía, la fotografía de esta película es ridícula. La colorización a otro nivel y ver todos estos paisajes. Tras verla, uno lo que quiere es salir a estos países y explorar la naturaleza. ¿Y por qué se llama Bootworm? Básicamente, esta película trata de capturar la magia de filmes como Matilda, porque tenemos a esta joven extremadamente inteligente. O sea, inteligente más allá de su edad. Y tras el accidente de su madre y la aparición de su padre, pues decide irse con él a buscar evidencia de la existencia de un tipo de pantera. Pero un tipo de pantera que básicamente se ha mantenido como algo mitológico porque nadie ha logrado sacar pruebas contundentes de su existencia. La película utiliza mucho humor y utiliza los elementos del uso de la magia, cuando digo magia, trucos de magia, destilusionista, que es el papá de ella. Y donde para mí la película falla es que el aspecto familiar está bien, pero nunca llega a elevarse y se queda corta, a pesar de que tiene unos paisajes hermosos, a pesar de que la dirección está bien buena, las actuaciones están bien buenas. Pero creo que abusan un poco del personaje de Mildred al ella ser tan annoying y tan brusca y dura con su papá. Que claro, obviamente también hay que entender que el papá ha sido un padre ausente. Ella básicamente lo conoce por primera vez en la película. Así que vemos esa fricción entre ella, que hasta cierto punto lo está utilizando y lo repudia un poco. Y él que se da cuenta que en verdad no ha sido un padre y ha sido tan egoísta consigo mismo. Y ahora que se encuentra en el fondo de su carrera, pues ve la oportunidad de reencontrarse con su hija nuevamente de una manera egoísta. Pero lo cool de la película es que el personaje de la Yawood, Strongwise, tiene un arco de historia de redención. Mientras que Mildred, no tanto, y ella siendo la protagonista, pues quizá hubiera sido necesario hubiéramos algún tipo de evolución en su personaje. Y creo que eso es una de las cosas que le afecta. El otro aspecto que le afecta es la búsqueda de este animal. Uno de los animales CGI, obviamente. Pero tiene más escenas de las que debería y sus últimas dos particularmente, pues es risible. Y en realidad la película como que se queda corta en poner más tensión. Tiene una escena que está bien buena, que es cuando aparecen dos personajes y ahí es donde la película toma este tono oscuro. Y yo me hubiera ido por esa tangente, porque la película al no irse por esa tangente y hacer esa escena tan seria, de una manera tan oscura. Pero después volver otra vez al tono más Matilda, para mí pierde consistencia. Y aunque la película me gustó verla, no me encantó. Y se quedó bien cortita, pero estuvo a punto de llegar ahí a que me encantara, que me gustara, a yo poder decir, esto es una buena película. Pero no, porque la historia a su alrededor no hace que todo lo que funciona en este filme brille en su máxima expresión. Y termina convirtiéndose en una película poco memorable, a pesar de tener una fotografía ridícula. Probablemente una de las mejores fotografías que yo he visto este año. Versus cuando tuve una película como The Hunt of Wilder People, que más o menos tiene una misma temática como esta, pero funciona. A pesar de que esta película se ve mucho mejor que la de Taika Waititi, esa película funciona mejor porque tiene un ritmo narrativo, la edición, el estilo de Taika Waititi, que funciona perfectamente para esta película. Versus esta, que se siente como algo bien hecho, pero hasta cierto punto se siente mejor como un libro. No sé si me entienden. Si tú la ves en streaming service, verla. Si tienes niños, verla. Es una película que se presta para ciertos temas de conversación, ¿verdad? Padre ausente, cuando pasa un accidente a un familiar. O sea, la película habla de esas cosas. Pero yo creo que lo que están tratando de conseguir no lo lograron, a pesar de que estuvieron cerca de hacerlo. Si algo me gusta de la dirección de Timpson es que él fácilmente se puede haber quedado en ese nicho de horror thriller y expandió algo diferente. Y creo que es una jugada que vale la pena hacer y en verdad, o sea, me da gusto verlo y quiero ver otro proyecto de él. El Ayah Wood, a mí me encantó de este papel. Creo que él lo hizo perfecto. No Fisher, su personaje es annoying, pero me gustó mucho. Le falta atención. Le falta que el acto final fuera algo más grande. Y aunque sí logra tener momentos emotivos, ni siquiera emotivos, logra tener sus momentos simpáticos constantemente durante la trama. Pero más allá de eso, nada. Esto es como, ¿sabes? Conocer a alguien, darte unos tragos y no volver a saber más de esta persona, aunque la vas a hacer bien esa vez que hablaste con ella. Fue lo mismo con esta película. La vi, me la pasé bien. También tiene cosas que voy a recordar, pero no se va a quedar en mi mente porque no lleno todas las expectativas de lo que yo esperaba tras verla. Tenga en cuenta que yo no sabía nada de esta película. Lo único que yo sabía de esta película es que el Ayah Wood iba a salir en ella y que está en el Fantastic Fest. No me arrepiento de verla para nada. Todo lo contrario, pero sí creo que le faltó un poquito para llegar a hacer algo que yo te dijera. Eh, diablo, esta película tienes que ver sí o sí, donde sea que salga, si sale en cine, si sale en streaming. No, ahora mismo mi opinión es que esta es una buena película para ver un fin de semana en un streaming service. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Bookworm una C. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. Chau! 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 Chau!